Ya. El objetivo de la clase de hoy es ver cortos costos pertinentes para la evaluación de proyectos en distintos casos, ¿ya? Si vamos a hacer un barrido de algunos costos relevantes que ustedes pueden encontrar en algunas evaluaciones de proyectos clásicas, ¿ya? Ya. Entonces, de eso se va a tratar. La clase es cortita. Hablé con el profe Isabel de la sección paralela y me dijo que se demoró menos que el bloque normal. Y si debiéramos ser una clase un poquito más ejecutiva de lo que estamos acostumbrados, ¿ya? Recordatorios de algunas cosas que vamos a tener. Recuerden que después del interludio vamos a tener la evaluación del curso, ¿ya? Esa evaluación probablemente va a ser una prueba de desarrollo, ¿ya? Como para que lo tengan en cuenta y empiecen a estudiar las cinco clases que hemos visto. En forma adicional, después del interludio, le vamos a pedir que entreguen la idea de proyecto mejorada con las observaciones que ya conversamos en la sesión de taller. Y eso sería en torno a las actividades que tenemos del curso por lo pronto, ¿ya? Les voy a compartir la pantalla para comenzar la clase. Para que vayamos avanzando. Entonces vamos a hablar de estimación de costos para la formulación y preparación de proyectos, ¿sí? Esta clase es sin mucho interludio y vamos a ir viendo cada uno de los costos pertinentes que son importantes considerar en cada uno de los casos. Entonces lo vamos a ir explicitando y explicando las consideraciones que tenemos que tener para cada uno, ¿ya? Uno de los costos más clásicos que uno puede encontrar en la evaluación de proyectos son los costos diferenciales, ¿ya? Que estos costos diferenciales se aplican cuando yo quiero hacer una ampliación o un cambio de tecnología dentro de un proceso productivo, ¿ya? Y estos costos expresan el incremento o la disminución de los costos totales que implicaría la implementación de cada una de las alternativas en términos comparativos respecto a una situación tomada como base que usualmente es la vigente. ¿Cierto? Nosotros podemos ver, por ejemplo, tenemos una planta instalada y podemos evaluar el costo que tiene, por ejemplo, abrir una nueva línea de productos, ¿ya? Eso puede tener un aumento de costos diferenciales y algunos van a permanecer constantes dependiendo de la escala del proceso productivo. Entonces, muy importante que consideremos solamente esos costos diferenciales dado que muchos de los otros costos ya los vamos a tener que asumir, hagamos o no el proyecto. Entonces, muy importante considerar que nuevos costos vamos a incurrir en la implementación de este nuevo proyecto para considerarlos en su evaluación, ¿ya? Aquí vamos a considerar el ejemplo de una planta que se queda de un libro de evaluación de proyectos que ejemplifica muy bien el caso de los costos diferenciales, ¿ya? Imaginemos que tenemos una planta de producción que va a tener una capacidad de producción de 96.000 unidades por mes, ¿ya? Esa es la capacidad a tope que tiene una planta productiva y la capacidad actual instalada es de 82.000 unidades por mes. Entonces, nosotros, en teoría, podríamos ser capaces de producir 14.000 nuevas unidades adicionales a las que se están produciendo actualmente con todos los beneficios que eso conlleva, ¿ya? Entonces, por un pedido especial, imaginemos que debemos producir 7.000 unidades adicionales, ¿no es cierto? Entonces, para evaluar la conveniencia o no de hacer esas 700 unidades, debemos considerar los costos adicionales que tiene cada una de estas unidades adicionales, ¿ya? Entonces, obviamente, la planta va a tener costos unitarios de materias primas por cada unidad que produce, que en este caso son de 3,5 unidades monetarias por unidad, un costo de mano de obra por unidad de 4 y un costo indirecto de fabricación de 6,1 por unidad, ¿ya? Vamos a tener costos indirectos de fabricación fijos, ¿no es cierto? O estos costos indirectos de fabricación físico pueden ser el costo del arriendo de la planta, de los equipos, la depreciación de estos equipos, el pago de crédito, etc. Eso va a implicar que nosotros vamos a tener que desembolsar una cantidad fija de dinero independiente de que hagamos o no esas nuevas unidades, ¿ya? Entonces, muy importante considerar eso en la evaluación de proyectos porque son costos hundidos que sí o sí vamos a tener que incurrir y que son parte del desarrollo del proyecto en su implementación, ¿ya? Podemos tener costos variables de 1,3 por unidad, ¿ya? Estos costos variables obviamente pueden implicar, por ejemplo, pagar un costo a la persona que vendió o un incentivo a la persona que vende las unidades, ¿no es cierto? Podemos imaginar que si estas unidades fueron un pedido especial directo a la empresa, puede ser que nos necesite un intermediario como un vendedor y podemos ahorrar esos costos fijos por unidad. O en una de esas, un vendedor consiguió este pedido especial y deberíamos considerar ese pedido especial dentro de los costos. Obviamente eso va a depender de lo que pase dentro de la empresa si vamos a considerar o no estos costos adicionales de 1,3 por unidad y monetarias por unidad. Ya, vamos a tener costos fijos de venta, ¿no es cierto?, de 122.000 unidades mensuales monetarias, ¿no es cierto? Y estos costos mensuales probablemente sean para mantener los canales de distribución de cada uno de los productos que nosotros tenemos, ¿no es cierto? Y obviamente ya los tenemos instalados esos canales de producción, de distribución y obviamente ya no los podemos deducir de ninguna manera. Entonces, sí o sí vamos a tener que incurrir y no sacamos nada con considerarlo en la evaluación porque ya son costos hundidos, ¿ya? Y vamos a tener costos administrativos de 108.000 mensuales. Tenemos que tener en consideración que dependiendo de las características del pedido, podrían haber costos adicionales unitarios por el nuevo pedido, ¿ya? Y eso va a depender obviamente de la capacidad administrativa que tenemos instalada, ¿ya? ¿Cómo probablemente vamos a tener una capacidad instalada, fija, para poder hacer andar la empresa que esté pensando en 96.000 unidades, incluir 700 unidades más no debiéramos incurrir en costos adicionales a los que tengan que ver con las materias primas, la mano de obra y los costos indirectos? Entonces, debemos solo considerar esos costos para evaluar el proyecto y en este caso, si sumamos estos tres costos, nos va a dar un costo unitario de 13,6. Entonces, cualquier monto adicional sobre ese costo unitario nos va a significar un beneficio a nosotros. Entonces, obviamente, cuando nosotras queramos evaluar, hacer un pedido especial, ¿no es cierto?, consideremos cada uno de estos costos para que efectivamente sepamos cuánto vamos a cobrar. Este ejemplo es súper, súper común en muchas plantas, ¿ya? A mí me tocó ver que muchas veces las plantas en maquilas, ¿ya? Las maquilas es un sistema de producción donde nosotros fabricamos un producto para otro proveedor, ¿ya? Utilizando nuestras instalaciones y nosotros le cobramos una cierta cantidad de dinero a esa empresa para poder hacer la máquina. Obviamente, nosotros, para poder saberle el costo que nosotros vamos a cobrar por la máquina, tenemos que tener mucha claridad con estos costos de aquí, ¿ya? Hay muchas empresas que hacen maquilas. Ustedes, de hecho, podrían hacer una línea de desodorantes, una línea de aerosoles, de talco, de productos de limpieza, porque hay muchas empresas que tienen una capacidad instalada para hacer puras maquilas y le hacen las maquilas, por ejemplo, a los productos líder, a los productos de yumbo. Hay muchas empresas que, en su capacidad instalada, pueden llegar y hacer algunos pedidos especiales para hacer los productos propios de cada una de las empresas y esas son maquilas. Y, obviamente, para poder tomar en consideración hacer esas máquinas, deben considerar estos costos y tenerlos muy claros, ¿ya? Entonces, ese es el contexto de la evaluación de estos costos diferenciales para ver la conveniencia o no de tomar estos pedidos especiales. ¿Se entendió la idea? Sí, profesor, se entiende. Ya. Súper. Entonces, tengan esto en consideración porque, de verdad, es un caso súper común. Ya a mí me vio, yo cuando trabajé, de verdad, hicimos hartas maquilas y, obviamente, para considerar la conveniencia de las maquilas, se tenían que tener en consideración estos costos para poder saber cuánto cobrar. Y, obviamente, eso lo tenemos que tener muy, muy claro cuando nosotros evaluamos nuestros proyectos porque, en una de esas, podemos solo dedicarnos a hacer maquilas, que es un muy buen negocio. Ya, porque no evitan mucho de los costos administrativos y fijos, ¿ya? Entonces, obviamente, es una cuestión súper conveniente. Ya. Costos futuros, ¿ya? Los costos futuros, obviamente, son los costos históricos por el hecho de haberse incurrido en ellos en el pasado, son inevitables, ¿ya? Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, compramos una máquina, tenemos que seguir pagando la máquina. Y esos costos futuros son inevitables y, obviamente, no los debemos considerar en la evaluación del proyecto. Ya. Y, obviamente, algunos de los activos fijos nos van a hacer incurrir en algunos costos futuros, ¿ya? Un activo físico deberíamos considerarlo como en los costos futuros, ¿no es cierto? Solo cuando consideremos algún uso optativo como venta, arriendo o operación. Si nosotros tenemos un costo, o sea, un activo fijo, una máquina, ¿no es cierto? Y ya incurrimos en el gasto de ella, obviamente ya no podemos deducir o sacar algún beneficio de ella. A menos que busquemos algún uso futuro de ella como una venta, arriendo o operación. Bien, ya. Vamos a considerar una planta que tiene dos líneas de productos, ¿ya? O sea, una faena productiva que tiene dos plantas, ¿ya? Una planta A y una planta B. Y vamos a ver y evaluar la conveniencia del cierre de una de estas plantas, ¿ya? Esta está, y obviamente esto tiene que ver con los costos fijos, ¿por qué? O con los costos futuros, porque obviamente la operación de la planta va a ser un costo un día, ¿no es cierto? Entonces vamos, lo primero que vamos a observar antes de ir al detalle de los costos de las dos plantas y los beneficios que cada una de ellas genera, vamos a observar aquí que primero la planta A va a tener una utilidad neta de 180.000 y la planta B va a tener una utilidad neta de menos 40.000. Entonces, si nosotros miramos ese número grueso, ¿no es verdad? Podemos pensar que podríamos cerrar la planta B y ahorrarnos todos esos costos. Pero la verdad es que no siempre vamos a poder hacer eso y a pesar de que la planta B está produciendo una utilidad negativa, puede ser conveniente seguir operando con esa planta, dado que ya incurrimos en algunos costos futuros y no los podemos deducir de ninguna manera. Entonces vamos a considerar el desglose de cada una de las plantas. Vamos a considerar que las ventas de las plantas, de la planta A va a ser de 2.000 y la planta B es de 3.000. Y obviamente cuando dejamos de operar la planta B, vamos a dejar de percibir estos beneficios, ¿no es cierto? Que son mucho mayores que la planta A, pero probablemente los costos que tiene esta sean mucho mayores y obviamente produzcan una utilidad neta negativa, pero hay algunos costos cruzados entre ambas plantas que hacen que el negocio sea conveniente manteniendo operando ambas plantas. En este caso vamos a tener mano de obra directa, que va a ser un costo para nosotros, ¿no es cierto? Las ventas van a ser ingresos y la mano de obra va a ser un costo. En el caso de la planta A es 450.000 y en la planta B 930.000. Ya las materias primas para operar las plantas A y B son menos 760.000 y 1.020.000 para la planta B, ¿no es cierto? Obviamente aquí va aumentando en función de las ventas. Los suministros para la planta A tienen un costo de menos 90.000 y menos 140.000 para la planta B. Los suministros se refieren a todos los insumos necesarios para que son anexos a las materias primas directas, ¿ya? Los insumos pueden ser agua, electricidad, ¿no es cierto? Que permitan operar y transformar las materias primas a el producto determinado. Vamos a leer costos fijos de mano de obra directa, ¿no es cierto? Distintos en cada una de las plantas, menos 70.000 y menos 160.000 en la planta B. Energía, ¿no es cierto? Que puede estar dentro de los suministros, menos 20.000 y menos 130.000. La depreciación de los equipos, ¿no es cierto? La depreciación es el costo contable que van perdiendo, es el valor contable que van perdiendo los activos físicos a medida que pasa el tiempo, ¿no es cierto? Nosotros podemos considerar que tenemos un auto, pensemos en nosotros, nosotros compramos el auto, por ejemplo, en 10 millones de pesos, y ese auto va perdiendo valor, ¿no es cierto?, producto del desgaste que ellos van teniendo. Cuando nosotros tenemos una empresa, ¿no es cierto?, y hacemos la inversión de un millón de pesos, ¿no es cierto?, podemos pensar que eso es un activo fijo, ¿no es cierto? Entonces ese activo fijo, podemos, sí, va a ir perdiendo valor por su desgaste, ¿no es cierto? Entonces, obviamente, eso nos va a producir, eso produce que sea menos conveniente mantener ese activo fijo. Entonces, el servicio de impuesto interno considera una pérdida de valor de este activo fijo, de manera que esa pérdida de valor implique un costo para nosotros, ¿no es cierto?, y nos permita deducir impuestos de la base imponible que va a tener nuestro emprendimiento. Entonces, nos va a ser muy importante saber la depreciación que van a sufrir los equipos que nosotros vamos a utilizar en nuestros procesos productivos, porque nos van a permitir deducir impuestos, ¿ya? Que eso es muy, muy importante, la depreciación se considera en todos los países, ya, como un incentivo para la inversión, ¿no es cierto?, y para aumentar las utilidades. Entonces, tenemos que considerar la depreciación como un costo. Y la utilidad bruta, en estos casos, vamos a tener una utilidad bruta de 510.000 para la planta A, que es sumando y restando los costos, y 420.000 para la planta B. Vamos a tener gastos de venta asociados a cada una de las líneas de productos que vendrán las plantas A en la planta B, que son distintos, y gastos de venta generales. Menos 100.000 para la planta A y menos 150.000 para la planta B, lo cual nos va a producir una utilidad final para la planta B de menos 40.000 y 180.000 para la planta A. Entonces, una de las cosas que podríamos llegar a evaluar en nuestros proyectos, si estamos dentro de una planta grande que suelen tener hasta sus plantas, es ver la conveniencia de cerrar esta planta. Puede ser muy tentador llegar y decir, ya, cerramos esta planta. Pero como hay costos que están cruzados entre ambas plantas, no es llegar y cerrarla, sino que tenemos que evaluar la conveniencia de hacerlo. Y muchas veces conviene mantener la operación de alguna de las plantas que nos generan pérdidas, porque si nosotros detenemos las faenas productivas de esa planta, nos va a significar un costo mucho mayor. Entonces, vamos a considerar esos costos. ¿No es cierto? Lo primero que vamos a encontrar es que vamos a perder ingresos producto de las ventas si cerramos la planta B. Entonces, vamos a perder esos 3 millones de unidades monetarias de la planta B. ¿Cierto? Por otro lado, las manos de obra, materias primas, suministros, manos de obra directa, energía, las vamos a poder ahorrar. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque son costos diferenciales. ¿No es cierto? Nos permiten, si nosotros cerramos la planta B, vamos a ahorrarnos estos costos. En este caso, nos vamos a ahorrar 2 millones 380 mil. ¿Ya? Entonces, obviamente, esos ahorros debemos considerarlos. Por otro lado, la planta ya la tenemos adquirida y vamos a tener que seguir incurriendo en el costo de la depreciación, que nos permite bajar nuestra base contable. Y lo que podemos hacer es conseguir un arriendo por la planta B, ¿no es cierto? Porque la estamos dejando de operar y la podemos arrendar a otra empresa y conseguir un beneficio de 200 mil. ¿No es cierto? Vamos a considerar que el arriendo que le podemos sacar a la planta es de 200 mil. Y lo que podemos producir si cerramos la planta B es reducir los gastos de ventas de 310 mil a 160 mil. ¿Ya? Y eso, obviamente, o sea, podemos reducir o ahorrar 160 mil si dejamos de operar la planta B. Ya que eso puede ser evaluando las implicancias que tiene cerrar la planta B. Y por otro lado, podemos disminuir los gastos de administración y ahorrarnos 70 mil. ¿Ya? De esa manera, si nosotros cerramos la planta y sumamos y restamos los beneficios que involucra aquello, vamos a observar que por el cierre de la planta B vamos a tener una pérdida de dinero de 190 mil. ¿No es cierto? Que es mucho mayor a la pérdida que teníamos cuando la planta estaba operando. Entonces, obviamente, este proyecto que puede ser muy tentador llegar y cerrarlo, tenemos que considerar cada uno de los costos futuros que va a implicar el cierre de la planta para poder evaluarla adecuadamente y considerar los costos diferenciales que están asociados al cierre de esta planta y algunos ahorros o ingresos adicionales que podrían significar esto mismo. Entonces, obviamente, la conveniencia es seguir operando con la planta a pesar de que tiene pérdidas porque cerrar le implica un mayor costo. Y muchas de las plantas tienen ya una capacidad instalada y siguen operando con el resto de las plantas porque no sale conveniente cerrarlas. ¿Ya? ¿Alguna duda? ¿Consulta con los costos futuros y la manera en que tienen que considerarlos para poder hacer una buena evaluación? Profe, ¿me podría explicar eso de la utilidad bruta? Ya. Utilidad bruta. Esa es la utilidad que tú obtienes si pudieras vender el producto sin una sala de ventas y sin gastos de administración. Entonces, básicamente, tú consideras las materias primas, la mano de obra de la energía, haces la resta que tiene de la venta, del precio que tiene el producto y con eso vas a obtener la utilidad bruta a la cual le tienes que restar los gastos de venta y de administración porque son necesarios para poder comercializar el producto. ¿Se entiende, Francisco? Sí, o sea, esa utilidad bruta es como, por decirlo, un supuesto si es que no hago mis ventas por otro lado, algo así, o si no me hago cargo de las ventas, algo. Claro, es que si te haces cargo de las ventas, en el fondo, el precio que tú vas a obtener de acá, sí o sí debe considerar estos dos gastos, ya no se pueden depreciar, o sea, no se pueden separar. La utilidad bruta es, a ver, deja tratar de explicártelo en una palabra un poquito más sencilla. Es la utilidad que... Ya. La utilidad bruta en este caso sería la utilidad que obtendrías tú solo por la fabricación del producto, ¿no es cierto? Entonces, obviamente, eso va a implicar solo en la faera de producción. Esperemos un poquito. Ya. Y no se preocupe. Disculpen, ya, problema solucionado. Ya. ¿Se entiende? Entonces, básicamente, tú fabricas tu producto y consideras que no necesitas ningún gasto de administración ni de venta. Obviamente, eso lo debes considerar de alguna u otra manera. Entonces, la utilidad bruta es la utilidad que obtendrías sin la comercialización ni los gastos administrativos. ¿Se entiende, Francisco? Sí, sí se entiende. Sí, ahí ya me quedó más claro. Obviamente, tienes que considerar esto, porque siempre vas a tener un gasto administrativo asociado si tienes que considerarlo en la evaluación. Ya. Otro de los casos que normalmente se encuentran en las plantas son los costos pertinentes de sustitución de instalaciones. ¿No es cierto? Podemos considerar que tenemos dos tipos de problemas dentro de nuestra faena productiva. Podemos considerar que nosotros queremos aumentar la capacidad productiva. ¿No es cierto? Eso puede ser porque a pesar de que ya tenemos una capacidad instalada, observamos que podemos obtener mayores beneficios aumentando la capacidad. ¿No es cierto? Y queremos evaluar esa opción. La otra opción es que encontramos un proceso productivo más eficiente y queremos evaluar, reemplazar el proceso productivo actual por uno más eficiente con la idea de ahorrarnos algunos costos. ¿No es cierto? Esas pueden ser dos alternativas que se pueden generar con un proyecto y en desarrollo y tenemos que estar siempre evaluando los proyectos para obtener los mayores beneficios posibles. Como les comenté podemos pensar en aumentar la producción de nuestra planta o entrar a nuevos mercados. Podemos considerar abrir una nueva planta para producir un nuevo producto o añadir una nueva máquina para envasarlo en un nuevo formato que permita llegar a un nuevo consumidor. ¿Ya? Si se han fijado en las propagandas el lomo está entrando o sea el lomo está muy de moda los detenientes concentrados entonces eso es porque están tratando de ahorrar los envases y eso involucró cambiar un poco el proceso productivo y tuvieron que evaluarlo. ¿Ya? Entonces esos proyectos son súper comunes de evaluar en las plantas productivas porque permite aumentar la capacidad productiva. Por otro lado podemos pensar que los procesos productivos ya no están funcionando de manera eficiente o hay una alternativa más conveniente ¿no es cierto? Puede ser que las máquinas estén muy viejas y y tienen muchos mayores gastos de mantenimiento y obviamente queremos renovarlas o podemos pensar de que hay una nueva tecnología a pesar de que las máquinas están perfectas y podemos evaluar cambiar de tecnología. En el primer caso de la expansión podemos tener dos casos de cortos pertinentes de considerar en nuestro proceso productivo podemos tener un mayor rendimiento del mismo o sea podemos disminuir los costos de mano de obra los costos de maneterias primas ¿no es cierto? Podemos pensar en que podemos utilizar una materia prima de un menor precio dado que la máquina es capaz de procesarla mucho mejor o simplemente por aumentar el volumen podemos ir a negociar un mejor precio con nuestros proveedores ¿cierto? Podemos comprarle un volumen mucho mayor y eso puede implicar un ahorro entonces obviamente tenemos que considerar ambos aspectos en la evaluación cuando nosotros queremos aumentar la productividad si vamos a tener un mayor rendimiento en nuestros procesos productivos esto implica una disminución de los costos fijos y variables de operación y podemos obtener descuento por volumen en ese caso entonces obviamente vamos a tener que hacer una estimación del mercado potencial que va a tener nuestro producto precio y volumen de venta que eso es súper importante para poder evaluar el proceso productivo ¿no es cierto? nosotros vamos a tener que tener una idea de cuánto vamos a vender para poder saber qué capacidad productiva de nuevo se instalar y eso es una de las cosas de las críticas que le hice a algunos de ustedes que tenemos que ver un mercado potencial si o si en cada una de la edad de proyectos para que podamos ver efectivamente qué fracción vamos a poder optar de tener de ese mercado ¿ya? y vamos a tener que obtener los ingresos y costos esperados con estas alternativas vamos a tener que considerar un precio ¿no es cierto? que vamos a tener que evaluar efectivamente qué precio debe venderse y vamos a tener costos esperados que pueden implicar una disminución de costos por aumento de rendimiento o descuentos por volumen en nuestros proveedores entonces vamos a tener un valor residual que nos va a permitir evaluar esta alternativa por otro lado cuando nosotros mantenemos la capacidad productiva por un cambio de tecnología ¿cierto? vamos a tener ahorro en gastos fijos y variables ¿no es cierto? podemos tener una disminución de gastos fijos de energía de mano de obra y gastos fijos porque puede ser que la tecnología sea más económica y nuevamente vamos a tener un valor residual ¿ya? y vamos a tener dos casos de evaluación ¿ya? cuando la vida útil es mayor a la vida o a la evaluación que nosotros estamos considerando de nuestro proyecto por ejemplo si la planta está pensada en durar 10 años ¿no es cierto? y nosotros estamos considerando evaluar estamos en el quinto año del proyecto ya implementado y nosotros estamos pensando en poner una nueva tecnología para reemplazar la actual que dure 10 años ¿no es cierto? en ese caso debemos considerar los costos que se van a generar y los ingresos que se pueden generar en esa alternativa en ese caso vamos a tener que optar por vender los activos que tenemos ¿no es cierto? al valor residual que les quede después de la depreciación ¿no es cierto? al valor libro que se le llama que es el valor que yo puedo obtener de estos activos fijos y los costos de inversión que va a implicar la nueva tecnología ¿ya? y si la vida útil es igual a la residual tenemos que considerar los costos diferenciales de la implementación de esta nueva tecnología ¿no es cierto? esos cuatro casos podemos tener en la sustitución de instalaciones ¿alguna duda consulta con lo que les acabo de explicar? ¿no es cierto? ¿está todo claro? ya vamos a ver siguiente ya lo elemento relevante del costo de costos cuando nosotros queremos evaluar un proyecto debemos considerar los siguientes casos ya que algunos de los cuales ya hemos hablado ¿cierto? cuando nosotros consideramos una nueva tecnología o un cambio en el proceso productivo debemos ver la variación en las materias primas que eso puede implicar tanto en los costos que se pueden producir por volumen o como el cambio de la calidad ¿no es cierto? podemos obtener o utilizar una materia prima de menor calidad y eso puede implicar un ahorro de costos ¿ya? obviamente cuando evaluamos cada una de las opciones tenemos que considerar los salarios y requerimientos de personal algunas tecnologías pueden ser más intensivas en el uso personal y otras menos lo cual puede ser bueno o malo ¿no es cierto? si tenemos una tecnología mucho más moderna estas tienden a ser mucho más intensivas menos intensivas en el uso personal entonces cuando pensamos en una nueva tecnología vamos a tener que probablemente pensar en invertir mucho más dinero al comienzo porque esta tecnología va a ser más cara pero eso va a implicar un ahorro en los costos fijos por menores requerimientos personal y también podemos pensar de manera contraria utilizar una tecnología menos moderna ¿no es cierto? que va a tener un uso más intensivo de personal entonces dependiendo de ambas opciones tenemos que evaluar las tecnologías que se encuentren disponibles y ver qué tan intensivas son en personal y obviamente tener en cuenta la supervisión e inspección de estos procesos productivos como dentro de los costos que nosotros vamos a tener siempre debemos considerar combustible y energía ¿no es cierto? vamos a si nosotros diseñamos el proceso productivo vamos a necesitar qué cantidad de energía necesitamos para operar las calderas y los servicios mover el agua la iluminación los baños etcétera hay una serie de costos de energía y combustible que vamos a necesitar para operar el proceso productivo ¿no es cierto? esto ya hemos hablado el volumen de producción y presión de ventas ¿no es cierto? tenemos que considerar el precio que podemos obtener por volumen y los acuerdos por los precios que podemos obtener con nuestros consumidores ya tenemos que ver los desperdicios si mermas en nuestro proceso productivo muchas veces podemos evaluar vender estas mermas las mermas cada vez están siendo más atractivas si uno le está tratando de buscar un valor agregado porque obviamente estamos en una crisis climática y cada vez van a ser más demandadas y va a ser casi una exigencia que nosotros no hagamos cargo de los residuos entonces vamos a tener que ver qué hacer con las mermas su disposición va a ser mucho más cara cada vez entonces vamos a tener que evaluar dentro de nuestro proyecto que vamos a hacer con ellas ya tenemos que considerar valores de adquisición dentro de nuestro proceso productivo qué maquinaria debemos adquirir qué terrenos necesitamos ¿no es cierto? entonces vamos a tener que considerar aquellos vamos a evaluar efectivamente si adquirimos o arrendamos las maquinarias vamos a tener que considerar el valor residual de los equipos que es el valor que se es el valor después de la depreciación ¿no es cierto? es el valor que nosotros vamos a vender nuestros activos fijos una vez que se termine el periodo de evaluación ¿no es cierto? y vamos a tener que considerar impuestos seguros y mantenimiento y reparaciones de toda nuestra faga productiva ¿alguna duda? consulta con lo que les acabo de explicar ya vamos a decir ya también vamos a tener cortos pertinentes de fabricación entonces vamos a decidir si nosotros queremos pensamos en un producto tenemos que decidir fabricarlo o no y eso también es una decisión ¿ya? y la decisión de fabricación se involucra tres aspectos grandes ¿no es cierto? tenemos que en primera instancia decidir si fabricar o comprar ¿no es cierto? ¿y por qué esta decisión es tan importante? porque uno puede llegar y en China hay de todo lo que uno se imagine como para producir hay plantas químicas hay plantas textiles entonces básicamente uno puede llegar y darle las especificaciones de los productos que uno le gustaría producir a los chinos y los chinos lo producen con las especificaciones que uno le envió ¿ya? entonces si nosotros decidimos fabricar debemos considerar el costo de oportunidad de los espacios que nosotros estamos utilizando si nosotros tenemos por ejemplo un terreno industrial ¿cierto? y decidimos poner una planta productiva en este terreno industrial y pensamos en un producto y en un proyecto para instalarlo ahí también este terreno lo podemos arrendar entonces tiene un costo de oportunidad si nosotros decidimos traer el producto de China nos evitamos todos los costos de construcción operación etcétera y podemos obtener un beneficio por el arrenda de este terreno industrial entonces ese costo tenemos que tomarlo en cuenta como un costo de oportunidad ¿no es cierto? porque podemos arrendarlo y obtener un beneficio y fabricar mandar a fabricar el producto que nosotros necesitamos y obviamente tenemos que considerar todos los costos que involucren la implementación de nuestro proyecto como adquisición remuneraciones costo indirecto de fabricación costos de inversión etcétera entonces tenemos que la evaluación del proyecto va a ser mucho más compleja considerando todos esos costos y tenemos que evaluarlos para ver qué es más conveniente si mandar a fabricar y comprar el producto y revenderlo o fabricarlo nosotros mismos ya también bien tenemos que considerar la combinación óptima de producción entonces debemos considerar el precio y los costos variables que involucren el volumen de producción que nosotros elijamos los costos fijos de cada una de las alternativas de los productos que vamos a considerar y la cantidad de productos vendidos de cada componente entonces vamos a tener que desagregar todos los productos y ver los precios y costos asociados a cada uno y eventualmente elegir la combinación que más más beneficio nos genere ¿no es cierto? y ahí tenemos que evaluar efectivamente los formatos que vamos a vender nuestros productos los canales de distribución que están asociados a cada uno y obviamente la evaluación es súper compleja y debemos considerar todas esas consideraciones yo a cada uno de los grupos del taller le hice algunas observaciones que tratarán de acotar un poquito más a un producto en específico sus proyectos para que sea más fácil la evaluación obviamente en el curso no podemos considerar todo este abanico de opciones ya es importante que ustedes las tengan en cuenta porque este es un curso de proyecto y tenemos que mencionarles que tenemos que tener que tenemos muchas opciones para la evaluación de proyectos pero en el proyecto en específico que están viendo ustedes ojalá lleguemos a evaluar una de las opciones y obviamente vamos a tener en consideración que ustedes van a tener que al menos mencionar el resto de las más convenientes que van a ser sujetas a evaluación si es que ustedes lo consideran necesario y otra de las consideraciones más importantes es el tamaño de inventario o la cantidad de productos que nosotros y materias primas que nosotros vamos a almacenar y aquí hay varios costos pertinentes de producción asociados al tamaño del inventario acá vamos a tener un tira y afloja entre los beneficios que nosotros podemos tener por la compra de materias primas por volumen que nos va a implicar una hora y vamos a obtener y vamos a tener un costo por almacenamiento de las mismas entonces tenemos que elegir efectivamente la cantidad de inventario que nos maximice las utilidades obteniendo un mayor beneficio por el volumen y los menores costos por almacenamiento ya obviamente los inventarios necesitan mantenimiento uno los tiene que por ejemplo si pensamos en un producto refrigerado vamos a tener que tener una cámara fricolífica para mantener los productos y obviamente eso es muy caro entonces probablemente vamos a llegar a una combinación de un inventario relativamente reducido dado que las instalaciones son muy caras de operar y mantener e invertir ya y obviamente los inventarios también tienen costo de oportunidad si yo tengo guardado un millón de productos ese millón de productos me implicó un costo de operación y de inversión que yo lo tengo almacenado y no lo estoy vendiendo entonces obviamente el dinero que yo invertí en la producción de esos productos también yo lo podría haber invertido en otro elemento de inversión y ese costo lo tengo que considerar para optimizar el inventario de manera de que el dinero que yo tengo invertido en el inventario me permita aumentar los beneficios en el futuro ¿alguna duda consulta con los costos pertinentes de producción? y acá algo muy muy importante que son los costos contables esto de aquí es muy importante porque los costos contables nos permiten deducir impuestos cuando nosotros hacemos una inversión en una empresa esa inversión uno puede deducir impuestos por esa inversión y por la depreciación de los activos que uno tiene dentro del proceso productivo y eso es muy importante y los estados tienden a premiar la inversión ¿no es cierto? que es lo que uno quiere que compren más máquinas para que den más empleo ¿no es cierto? entonces la manera de incentivar la inversión es que toda la inversión que yo haga en activos físicos o o o o o intangibles me permitan deducir impuestos ¿ya? entonces estos costos contables son importantes para determinar la magnitud de los impuestos o las utilidades y obviamente cuando yo hago una inversión me permiten deducir impuestos por eso son tan importantes que los valores y hay dos conceptos que son más o menos lo mismo que tienen que ver con depreciación y amortización ¿ya? esto se refiere en el primero se refiere a activos físicos es decir una máquina y la amortización se refiere a activos intangibles imagínense un software una patente de cómo producir un proceso productivo eso es un activo intangible ¿no es cierto? y su nombre para referirse al concepto que vamos a hablar es amortización y ¿a qué se refieren ambos conceptos? es la pérdida de valor promedio en una de activos físicos e intangibles respectivamente se descuenta de las ganancias para deducir impuestos entonces cuando yo compro un software voy a imaginar que ese software va perdiendo novedad en función del tiempo ¿no es cierto? lo mismo cuando compra una máquina esta va perdiendo valor debido a su desgazo entonces esa depreciación y amortización de activos fijos e intangibles nos permite deducir impuestos ¿ya? y cuando se habla de valor libro es el costo aceptado del activo costo no depreciado es el costo que me queda por depreciar y obviamente es el costo aceptado por el estado por este activo fijo ¿ya? imaginemos un caso A que vamos a tener ingresos por mil y costos desembolsables por menos 500 ¿ya? y todos los activos fijos tienen una depreciación de 100 ¿ya? eso implica que la utilidad antes de impuestos fíjense que la depreciación es un costo contable ¿ya? desde el punto de vista de la plata que nosotros vamos a recibir no influye pero desde el punto de vista contable sí influye en este caso vamos a tener una utilidad antes de impuestos de 400 ¿ya? si tenemos un impuesto de 15% vamos a tener que pagar 60 ¿no es cierto? entonces vamos a tener una utilidad neta de 340 y obviamente como este es un costo ficticio que el Estado me permite me permite informar para deducir impuestos yo al final voy a recibir 440 si yo no hubiese considerado ese ese 100 de depreciación mi base de impuestos no hubiese sido 400 sino 500 y obviamente no hubiese pagado 60 sino un poco más de 60 y mi utilidad neta hubiesen sido un poco menores ¿ya? entonces obviamente tratar de reinvertir el dinero dentro de mi empresa me va a permitir deducir impuestos en lo sucesivo ¿no es cierto? entonces por eso se dice que la depreciación intenta estimular la inversión de las empresas privadas ¿ya? entonces consideremos ahora que vamos a vender los activos a consideremos ahora que vamos a vender los activos de una empresa a 600 es decir vamos a vender una máquina a 600 unidades monetarias ¿no es cierto? y el valor libro que es el valor que nos ha depreciado son menos o sea el valor libro es el valor aceptado del activo físico y va a tener un valor de menos 400 entonces la utilidad que nosotros vamos a tener antes del impuesto va a ser de solo 200 ¿por qué? porque ya hemos en el fondo el 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 costo que no ha sido depreciado es de 400 y nosotros lo estamos vendiendo a 600 entonces el estado nos va a cobrar solo impuestos sobre los 200 de utilidad neta que vamos a obtener entonces acá como el 15% de impuesto se aplica en este caso vamos a tenerle una utilidad neta de 170 ya obviamente el valor libro es un valor solamente contable que el estado me me permite deducir como un costo hundido de depreciación de mi de mi producto y en este caso voy a obtener un flujo neto de 570 ¿no es cierto? que si hubiese tomado el impuesto sobre 600 que hubiese sido mucho menos entonces el valor libro es el valor que no que es aceptado por el estado por este activo fijo como depreciación y obviamente si nosotros vendemos sobre este precio nos permite pagar impuestos y pagar una menor vamos a tener una menor base imponible utilizando elementos contables sobre nuestra evaluación de proyecto ¿quedó claro? Algo muy importante el estado tiene tablas de depreciación para distintos activos fijos que se utilizan desde el punto de vista contable entonces cuando ustedes consiguen les den en sus proyectos la compra de un activo fijo van a tener que considerar una tabla de amortización o sea una tabla de depreciación para ese activo fijo para ir bajando la base imponible en el tiempo sucesivo y esto se da en función del tiempo normalmente en una base de años entonces nosotros por eso se habla de la operación de los cierres contables en mayo normalmente son los cierres contables donde los contadores están vueltos locos haciendo las tablas de depreciación de la empresa y contando todos los gastos contables para deducir la mayor cantidad de impuestos ya entonces esto de aquí es súper relevante para considerar la cantidad de impuestos y la utilidad neta que vamos a obtener por cada uno de los proyectos que estamos implementando en nuestros procesos productivos alguna duda consulta vamos a la siguiente en solo dos diapositivas ya obviamente aquí vamos a considerar costos contables y vamos a ver qué variaciones de costos vamos a obtener considerando una situación base con proyecto y qué costos incrementales vamos a obtener ya vamos a considerar esta situación base de acá donde vamos a tener ingresos por 30.000 costos por menos 12.000 asociados a nuestro proyecto depreciación de menos 4.000 utilidad de 14.000 impuestos por menos 2.100 utilidad neta de 11.900 considerando la depreciación y vamos a tener un flujo neto de 15.900 donde sumamos la depreciación efectivamente el flujo neto que nosotros obtenemos y la depreciación es solo contable y eso nos permite evaluar mucho mejor nuestro proyecto porque nos permite sacar una tajadita o dedosir un impuesto imaginemos que con proyectos mantenemos el nivel de ingresos y aumentamos los costos esto puede parecer contraproducente pero imagínense que ustedes tienen una planta y de repente cambió la legislación y la legislación le exige por ejemplo que los riles ya no pueden salir con una DQO de 10 miligramos por litro sino de 5 entonces ustedes van a tener que hacer una inversión para disminuir la la de la la carga bioquímica de oxígeno entonces obviamente eso no tienen opción y tienen que evaluar qué va a pasar con su con su proyecto su planta si ustedes incurren o se ajustan a la legislación ¿no es cierto? que si o si lo van a hacer entonces lo que va a implicar acá es que sus costos van a aumentar en menos 16 mil ya van a tener la misma depreciación porque hicieron un aumento ¿no es cierto? o una un cambio de tecnología donde no hay depreciación ¿no es cierto? entonces la depreciación sigue siendo la misma ya y productos de este cambio de de con proyectos también van a disminuir las utilidades ¿no es cierto? porque ya no pueden vender al mismo precio el producto por algún tema arancelario ¿no es cierto? pusieron un valor fijo a los productos y tuvieron que disminuir la utilidad ¿cierto? productos de esta disminución de la utilidad también van a pagar menos impuestos ya obviamente porque la utilidad neta es mucho menor entonces la utilidad neta antes de impuestos va a ser 8 mil 500 sumando la depreciación les va a dar 12 mil 500 entonces si ustedes ven los incrementos que van a tener por cada uno de los costos van a ver que primero con los ingresos permanecen constantes ustedes van a tener una disminución un aumento de costos de menos 4 mil ya la depreciación no va a sufrir cambios por lo tanto no van a tener un incremental asociado a la depreciación respecto a la utilidad van a tener una utilidad de menos 4 mil van a tener un ahorro de impuestos de 600 eso tiene que ver que van a tener una utilidad neta de menos 3 mil 400 y obviamente el incremental es quitándole 3 mil 400 a los 15 mil 900 y eso obviamente les permite determinar el flujo neto de beneficios de su proyecto entonces ustedes pueden considerar la variación de los costos contables de la evaluación de una opción considerando los costos incrementales y eso les va a permitir saber que producto de la implementación de este proyecto van a perder menos 3 mil 400 unidades monetarias ya uno de los temas más importantes acá también es el impuesto al valor agregado nosotros en el país sabemos que existe este valor impuesto al valor agregado hay discusiones en la en 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 el poder legislativo respecto a variaciones del impuesto al valor agregado ya dicen que si disminuyen los impuestos obviamente no va a tener ningún efecto sobre la o sea va a tener un un decremento en la en la recaudación fiscal pero no una disminución de precios ya y eso tiene que ver con que ya los costos están hundidos y no van a cambiar los precios por mucho que bajen el IVA entonces aquí hay alta discusión pero el hecho es de que existe ya y obviamente eh cuando nosotros tenemos una empresa tenemos que considerar si existe el IVA eh donde nosotros estamos trabajando en este caso en Chile sí o sí tenemos vamos tenemos que considerar tres casos no cierto hay empresas que no son afectadas a IVA ya son poquitas acá en Chile casi todas son afectadas a IVA ya eh en este caso que no eh que la la empresa no están afectadas a IVA eh en el fondo eh lo que vamos eh en el fondo los costos nos van a eh disminuir la la base imponible ¿no es cierto? a pesar de que nosotros no vamos a pagar impuestos nosotros sí vamos a tener que pagar impuestos cuando nosotros compramos activos fijos y materias primas entonces efectivamente el IVA va a ser un costo que nosotros vamos a tener que incurrir al comprar las materias primas ya también eh tenemos que considerar el caso de la determinación del capital de trabajo ¿no es cierto? eh nosotros al comprar eh 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 o o eh el capital de trabajo es un concepto que se refiere a la cantidad de dinero que nosotros necesitamos para mantener la operatividad del 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 de de nuestro de nuestro proyecto ya entonces eh por ejemplo cuando eh nosotros tenemos un un almacén de barrio o me imaginar que nosotros necesitamos tener dinero para ir pagándolo a los proveedores que nos traen las los insumos para nuestro almacén ¿no es cierto? también eh 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 dependiendo de de del 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 caso que nosotros estemos estudiando eh nosotros vamos a comprar materias primas que vienen con IVA entonces vamos a tener que financiar el IVA sobre las compras de 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 nuestro de nuestra planta de de nuestra de nuestro proyecto ¿ya? y obviamente eh también existe la opción de adquisición de activos eh de gran valor ¿ya? y acá eh es súper importante que dependiendo del valor eh de los activos el estado me permite devolver los impuestos eh que yo pagué por este activo físico en un determinado tiempo acá en Chile son como siete meses entonces yo compré un activo fijo ¿no es cierto? y el impuesto que yo pagué por la adquisición de este eh activo fijo yo lo puedo eh pagar en un tiempo mucho mayor que pagarlo al mes siguiente entonces eso me permite tener flujo de caja para eh o sea tener caja para seguir operando mi 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 proceso y no devolver este dinero inmediatamente ¿ya? consideremos este ejemplo que se muestra aquí ya consideremos compras de materia prima ¿no es cierto? que tienen un costo de mil y tienen un IVA de doscientos ¿no es cierto? entonces aquí vamos a tener un costo total de mil doscientos asociados al IVA y consideremos que vamos a tener otras compras afectadas al IVA que tienen un IVA de doscientos y o sea tienen un costo sin IVA de de seis de seiscientos y con IVA tenemos que pagar ciento veinte dependiendo de la base imponible y vamos a tener que tener un costo total de que que tenemos que invertir en esta materia prima de setecientos veinte entonces acá vamos a tener un costo total de mil seiscientos sin IVA el IVA que debemos pagar por estas materias primas son trescientos veinte y vamos a tener un costo total incluyendo el IVA de mil novecientos veinte ya supongamos que vamos a vender un bien ¿no es cierto? producto de la venta de este bien nosotros vamos a tener que pagar un diez por ciento de de impuesto o sea vamos a tener que pagar cuatrocientas unidades y el costo total de la venta de este activo va a ser dos mil cuatrocientos ventas de activos efectos a IVA ¿no es cierto? podemos considerar que son ochocientos el IVA va a ser ciento sesenta y el costo total va a ser novecientos sesenta entonces el total de las ventas sin IVA va a ser dos mil ochocientos ¿no es cierto? de los cuales vamos a tener que agregar quinientos sesenta de IVA ¿no es cierto? asociado a las ventas totales y finalmente vamos a tener que de las ventas pagar tres mil trescientos sesenta y la resta van a ser las utilidades netas que nosotros vamos a tomar y va a haber un remanente de impuestos ¿no es cierto? entre los quinientos sesenta que nosotros pagamos que nosotros cobramos por la venta de los bienes y por las compras trescientos veinte entonces va a haber una transferencia de 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 impuestos entre el entre los entre los entre las materias primas que yo adquirí y los vendedores que yo tuve normalmente siempre hay una transferencia de 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 los impuestos entre las materias primas que yo voy comprando y los productos que yo voy vendiendo ¿no es cierto? entonces producto de esta diferencia entre los impuestos yo tengo que considerar esta cantidad de dinero que yo tengo que que considerar en mi capital de trabajo para mantener la creatividad de mi proceso ¿no es cierto? entonces obviamente voy a tener que guardar un poco de dinero para poder pagar los impuestos que mis compradores tienen en cuenta ¿ya? entonces obviamente el impuesto al valor agregado debemos considerarlo en los costos de nuestro proyecto porque puede impactar en la determinación del capital de trabajo dado que vamos a tener que tener dinero para suplir algunos de los de las diferencias que existan de impuestos entre entre las materias primas y los proveedores y las ventas que yo haga entonces esa diferencia la voy a tener que considerar en el capital de trabajo para mantener la operatividad del proceso producto ¿alguna duda consulta con la clase de hoy? ¿les quedó más o menos clara? sí profe ya bueno chicos se supone que ya está en la última clase antes de la prueba entonces lo ideal es que vaya repasando y viendo los videos para preparar la prueba y a la prueba ser de desarrollo cuatro o cinco preguntas debían ser y lo que vamos a hacer es que se las vamos a dar con se les vamos a dar las preguntas por alguna plataforma adecuada para que ustedes las vayan contestando personalmente ya como son preguntas de desarrollo va a ser muy difícil que se puedan copiar y lo ideal es que que sean que tengan que averiguar un poquito y tengan que investigar para poder contestar las pruebas ya les vamos a tratar de poner alguna alguna situación de actualidad para que les contextualicen los conceptos que estamos viendo en el curso y también preparen empiezan a trabajar también en la idea de proyecto en base de las retroalimentaciones que le hice para que ojalá me puedan entregar un avance la próxima semana los voy a instar les voy a mandar un correo en un ratito más para instarlos a que me manden sus avances y si quieren nos podemos reunir la otra semana para ayudar a orientarlos en la elaboración de la idea de proyecto alguna duda consulta o está todo más o menos claro ya bueno alumnos y alumnas esa fue la clase de hoy espero que les haya gustado si no hay dudas podemos ir cerrando la reunión y cualquier consulta mándenme correo nomás voy a estar súper súper atento para contestarles ya que estén muy bien cuídense chao profe gracias chao cuídense profe tengo una una pequeña consulta cuéntame la entrega que tenemos que hacer ahora del informe se a ver cómo lo explico que cómo lo tenemos tenemos que completar las seis preguntas digamos como responder bien esas seis preguntas que están en el taller o o tenemos que que hacer el el prototipo digamos del informe completo me basta con que conteste las seis preguntas bien documentadamente así con cifra y todo me tienen que tener un poquito más de estructura la idea ya ya la idea ese es como el comentario que les traté de dejar pero voy a dejar grabar la reunión para que a usted le 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 Gracias.